Hice una gran búsqueda de universidades que se acoplaran a mis necesidades. En aquel momento trabajaba y buscaba un horario que me permitiera trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Cómo fue? Puedo comentar que la experiencia más enriquecedora a nivel académico en mi vida fue gracias a ULACIF. No solamente porque culminé con éxitos una carrera y la segunda con honores, sino porque también tuve la oportunidad de viajar al extranjero con una beca para seguir preparándome. Y esto fue gracias a ULACIF. Entonces estos convenios que la universidad tiene para los estudiantes hacen que nosotros seamos mejores profesionales. Esta beca fue un convenio que realizó la Universidad ULACIF con la Universidad de Southern Utah University. Esto fue un convenio que se nos facilitó a estudiantes de diferentes carreras para poder seguir aprendiendo en otro idioma. Fue un año donde viajé y gracias a ULACIF llevé durante un año los diferentes cursos, no solamente de derecho que estaba llevando en su momento. Llevé comunicación, relaciones interculturales muy importantes en el entorno global en el que nos desempeñamos y por supuesto negociación. Mi primera carrera fue contadoría pública. Fue muy enriquecedor porque fueron profesores de gran nivel. Nos dieron las experiencias, las facilidades. Muchos de nosotros logramos incorporarnos a firmas internacionales. No solamente se preparó en su momento, me prepararon para enfrentar el mundo laboral. Se nos enseñó también cómo ejercer de forma independiente. Se incentiva al estudiante a que pueda trabajar y hacer su futuro, no solamente en una dirección, en varias direcciones. Es por eso que trabajo actualmente de forma independiente. Y me aventuré, después de haber trabajado como contadora, a empezar una carrera de derecho donde se me facilitó con una beca 50 por ser egresada. Y eso me ha abierto la posibilidad de continuar los estudios. Y no solamente eso, el llegar a derecho y conocer a profundidad todo lo relacionado a nivel de carrera y poder relacionarlo en materia financiera, me hace un ser humano, un profesional más integral. Esta universidad nos forma no solamente en conocer la vida ordinaria, sino también el RAC, la resolución alterna de conflictos. Después de todo esto, me doy cuenta que no acabó ahí, sino que podía seguir apoyando a los estudiantes y lograr continuar como universidad proyectándonos hacia el futuro. Y es por eso que ahora estamos trabajando en seguir preparando nuevos estudiantes en arbitraje y en mediación. ¡Gracias!